En esta ocasión estamos iniciando Hoy con la bandita de reunión Hoy con la participación En el sonido superchable En la música en vivo Así como lo comentamos hace un momento Estamos haciendo un recuerdo De los temas que trabajamos todo el 2018 A continuación Vamos a presentar un tema que escuchamos En esta camina a cargo del señor Carlos Ortiz, DJS Vogue ¡Escuchan! De los temas más tocados Esta es la junta buena Con rítmico son Así damos inicio hoy Un rítmico son Un rítmico son Un rítmico son Un rítmico son ¡Escuchan! ¡Escuchan! Siempre están las velas Y no desparados Siempre están las velas Y no desparados ¡Bailamos la cumbia! ¡Es la cumbia buena! Y ahí está Katucha Dice que ¡Solido superchable! ¡Es la cumbia buena! ¡Bailamos la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡Bailamos la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡Aquí está para mi carnalito del Keri! ¡Parece el divino! ¡Parece el cochón! ¡Todo luchado y sesquero! ¡Parece el divino! ¡Ya te veo una pasada! ¡Moriste a dormir! ¡Vácil a los inicio hoy! ¡Parece el cabalito del Keri! ¡Parece el cabalito del Keri! ¡Esta es un día buena! ¡Baila, muchachos! ¡Esta es un día buena! ¡Saludos especiales! Para el señor Rambido Carrera Sonido Carrusel Ayer estuvimos trabajando con él El pueblo de la bella Siempre apoyando los bailes sin violencia Bailamos la cumbia Es la cumbia buena Bailamos la cumbia Es la cumbia buena Bailamos la cumbia Con ritmico chaval Cumbia buena Bailamos la cumbia Este es el chimbo mayor Esto parece que vi Como la goza Iniciando el año 2019 Hoy Santa Cruz de la Yuga Con la bandita del avión Cumbia buena Cumbia con acordeón Es la cumbia buena Bailamos la cumbia Bailamos la cumbia ¡Es la cumbia buena! ¡Cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Ese es el grupo la cumbia! ¡Drupo la cumbia! Hoy, con el chico mayor ¡La tarda es la cumbia! ¡A tu visión de amar! ¡Bailamos la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡A tu visión de amar! ¡A tu visión de amar! ¡Es la cumbia buena! ¡Bailamos la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Sonido! ¡Espermí! ¡Sorido! ¡Es la cumbia! ¡Suscríbete al canal!